La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Bienvenidos a una nueva antropodutorial. En el primer tutorial referente a las vías ferratas hablamos de un material extra o complementario. Vamos a empezar a conocer su uso dentro de las vías ferratas. En este caso vamos a hablar de cómo realizaríamos un rappel dentro de una vía ferrata. Es posible que la vía ferrate que vayamos a realizar, porque la conocemos de antemano, ya dispone de unos rappeles para poder realizar el descenso. Es decir, de unos descuelgues que el equipador ya ha colocado. Aquí tenemos que morir en unas distancias, como podemos ver en este caso, que ya ha establecido el mismo equipador. En este caso tendríamos dos rappeles en la misma vertical de 25 metros. Pero como vemos, la vía ferrata circula por líneas diferentes a las verticales del rappel. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? ¿Cómo poder realizar? Utilizando el mismo material de la vía ferrata, es decir, el mismo cable, los mismos escalones que encontramos en él y otro tipo de anclaje que haya colocado el equipador para poder realizar rappeles ya sea por escape o por abandono. Material necesario. Por supuesto, es necesario para la progresión, para las vías ferratas, como explicamos. Y luego, en este tutorial vamos a utilizar además, un anillo de cordino de unos 45-50 centímetros para realizar un machar. Un mosquetón de seguro extra. Y luego ya sea un 8 o una cazoleta con su mosquetón para realizar el descenso. Pero recuerda, todo procedimiento hay que automatizarlo en lugar seguro. Vuestra seguridad depende de eso. Y ahora, vamos a aprender. Es posible que tengamos que montar un rappel para salir de una ferrata. En este caso, tenemos que tener claro dónde vamos a montar este rappel. La misma vía, la misma vía ferrata puede tener sus puntos de rappel. Pero en este caso, vamos a ver de qué manera podemos montar un rappel dentro de la misma instalación. La instalación en este caso, típica de las ferratas, va a ser el cable de aseguramiento y los escalones de acceso. En este caso, ¿podemos utilizar un solo escalón para hacer un rappel? No sería lo conveniente. En el caso en que tengamos escalones aislados y sea la línea de rappel que queremos o hemos elegido para evacuarnos o para salir del lugar, tendremos que pasar por el escalón y además, por el mismo cable. Pasamos la cuerda, igualándola, y una vez que la tenemos recuperada, la lanzaremos para realizar el rappel. Por supuesto que, si no sabemos dónde va a caer la cuerda, o si va a quedar en colgada, es decir, vamos a ir a una zona donde aún no hemos llegado al suelo, haremos un nudo al final. De esta forma, si fallara el escalón, sabemos que el cable o la cuerda bajaría hasta obtengamos el bucle final. Si creemos que la distancia de caída hasta el bucle inferior es demasiado aparatoso y que no va a tener consistencia o no vamos a poder parar nosotros esa caída y al final va a significar que salgamos despedidos, aunque estemos cogidos con el 8 o con la cazoleta de rappel, lo que haremos será colocar de la misma manera que hemos hecho antes un machar, lo colocamos de forma que asegure, sin posibilidad de caída, un punto fijo sobre la cuerda. De esta manera, aquí comprobamos que está aguantando la de arriba, pero vamos a buscar que aguante el escalón directamente, directamente, cuando empiece a tener un poquito de tensión el machar de arriba. Aquí comprobaremos que la tensión o que el escalón es suficiente para aguantar el rappel y en el caso de que no queramos abandonar un mosquetón o un mallón y un cordino, el último, si ya ha decidido que es suficiente resistente para aguantar el descenso, pues podrá eliminarlo. Pero, en principio, esto debe ser la manera de montar el rappel. En el caso de que tengamos dos escalones suficientemente juntos, es decir, que no hay una separación mayor a 40-50 centímetros, la cuerda, eliminamos el paso por el cable, o el reaseguro sobre el cable, ni siquiera lo pasamos por allí para facilitar luego, para facilitar la recuperación de la cuerda, y lo que haremos siempre será pasar por dos escalones. Un escalón, y de la misma manera lo igualamos. De esta forma está el rappel sobre dos escalones reasegurado. Intentaremos siempre que estos escalones, o que el escalón inferior de reaseguro, quede siempre a la altura de nuestro pecho o superior. De esta forma, en la salida del rappel, siempre tendremos, cuando nos pongamos para descender, siempre tengamos tensión sobre el superior, y el de abajo, servirá para reasegurar. Antes de iniciar el rappel, y de quitar nuestro cabo de anclaje, vamos siempre a probar el sistema. Eso quiere decir, me cuelgo, y considero, que el sistema está bien montado, comprobado. Este será el momento, en que yo podré quitar, mi cabo de anclaje. No lo haré antes. Esto es muy importante. A partir de aquí, inicio el rappel. Esta es una subida. WK v€Wik. Esta es una subida. Gracias.